Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en las redes sociales de Casa Presidencial. Tal y como lo informó en el Consejo de Gobierno el señor Presidente de la República, están crucitas aquí en la zona norte de nuestro país. Don Rodrigo, buenas tardes. Explicarle al país su visita y qué ha encontrado usted aquí en la zona norte de nuestro país. Primero he encontrado el privilegio de contar con la presencia de diputados de la provincia de Alajuela. En este momento están de tres fracciones, pero hay más que están atendiendo gente. Este es un problema nacional, no es un problema del gobierno, no es un problema de la Asamblea Legislativa, no es un problema partidario. Yo quiero que nos abramos aquí nosotros un minuto para que el pueblo de Costa Rica vea lo que pasó anoche, anoche, aquí. Vamos a hacer por aquí, don Rodrigo. Esta es una actividad ilegal de extracción de oro. ¿Cómo funciona? En la zona norteamericana, ellos cargan el oro, lo pasan por unas arandas, perdón, el material de la tierra lo pasan por unas arandas, filtran que caigan las sustancias más finitas de oro y de hierro, lo recogen en una alfombra, lo lavan en un plato de hierro y queda el oro y el hierro. Le echan mercurio, que es un veneno enorme, para separar el oro del hierro y después queman el mercurio para que quede el oro ya en 24 kilates. Aquí, en Crucitas, hay 80 toneladas de mercurio y no hay agua limpia porque ya está totalmente contaminada, no hay camino, no hay una buena escuela, no hay accesos, no hay mercados, hay muchísima violencia. Me decía la señora alcalde de San Carlos, felicidades, que acaba de llegar a ser alcalde. Muchas gracias. No hay violaciones, narcotráfico, etc. Entonces, venga, doña Daniela, por favor, usted como diputada y diputados, vengan aquí. No ha terminado. El problema de Crucitas no ha terminado. Muchos de los soreros ilegales se fueron para un lugar en el lado norte del río San Juan, que se llama Reserva Indio Maíz. Si el gobierno de Nicaragua aprieta ahí para que el oro lo extraigan otras personas, se van a devolver. Aquí hubo 5 mil. Esto hay que arreglarlo. Yo no sé si a la señora diputada, a los señores diputados les gustaría añadir algo más. Una impresión de ustedes. Ah, por cierto, me encuentro con el ministro de Seguridad y con el ministro del Ambiente. Venga, don Franz. Vamos a comenzar con los diputados, a la impresión de ustedes. Este es un problema social, económico y ambiental que requiere una solución del poder ejecutivo y el poder legislativo. Así como el gobierno local y la ciudadanía de este lugar debemos de trabajar en conjunto para traer una solución a esta población que tanto la requiere. El pueblo de Crucitas, San Carlos y toda la zona norte necesita de manera urgente que se intervenga esto porque están literalmente durmiendo sobre una mina de oro. Y necesitan progreso, necesitan internet, necesitan agua potable. Y creo que podemos en conjunto con el actual gobierno desarrollar las herramientas para que esto suceda. Usted tiene rocas de producto en la mano. Sí, cómo no. Bueno, esto que estamos asistiendo aquí es histórico y obviamente que es un paso pequeñito. Nos hemos puesto las botas desde la mañana para iniciar la solución integral que necesita esta problemática. Señor alcaldesa. Estamos muy agradecidos de que el señor presidente haya visitado el día de hoy a Crucitas, que haya venido a San Carlos. Este es un momento histórico y estamos seguros que articulando entre el gobierno local, el casa presidencial y por supuesto también con la ayuda de los diputados, vamos a encontrar una solución integral al asunto de la minería ilegal y todos los encadenamientos de problemáticas que hay alrededor de esta situación. A mí me gustaría, muchísimas gracias señora alcaldesa, señora diputada, diputados, el ministro de seguridad, que nos diga porque aquí hay 70 y pico efectivos, ¿verdad? Sí, presidente, nosotros tenemos alrededor de la finca y en la finca unos 70 oficiales, pero bueno, como dice usted, es como jugar al gato de al ratón. Es imposible lograr concentrar toda esta gente porque ellos caminan normalmente en la noche. Yo creo que ese es un tema país, ¿verdad? Donde nos tenemos que involucrar tanto el legislativo, ejecutivo y hasta el judicial, ¿verdad? Para tomar medidas muy concretas y la comunidad también lo requiere. Nosotros hacemos todo el esfuerzo y vamos a mantener gente aquí hasta que el personal de seguridad pública, hasta que se requiera. El ministro del ambiente, por favor. Sí, señor. Sí, estamos viendo aquí obviamente un caso de minería ilegal con gran perjuicio para el medio ambiente. Aquí se está usando y es fresco, ¿verdad? Como dice el señor presidente, esto pasó anoche probablemente. Entonces es un tema de que hay que centrar un cerco más grande a la actividad ilegal y más monitoreo a la actividad de, tal vez, inclusive del comercio, de los químicos que se están usando aquí, que son los que están contaminando el medio ambiente. Muchas gracias, don Francisco. Don Rodrigo, ahora a trabajar juntos todos. Vea, primero que todo, por algo vinimos todos nosotros aquí. Y haga un amplio porque vea que esto no es partidario, no tiene que ver nada con intereses electorales. Esto es un tema país, pero por eso vinimos, porque estamos olvidando el olvido. Ya no vamos a volver la cara para el otro lado. El presidente de la República, diputados, jerarcas, ministeriales vinieron aquí o ahí. El 3 de noviembre hay un laudo de la empresa que tenía el permiso inicialmente. Hay que tomar todos los factores, pero nosotros tenemos que proteger al pueblo de Crucitas, a todos los costarricenses, a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos minerales y recursos naturales. No podemos seguir en el abandono. A eso vinimos todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, y gracias a ustedes por acompañarnos en las redes sociales de Casa Presidencial. Estaremos brindando más detalles de esta visita a Crucitas. Muchas gracias. Gracias.